hola mis amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos aquí estoy dentro de la tienda de cds y les voy a compartir unas ofertas que ustedes pueden realizar para esta semana las ofertas comenzaron el día 2 y terminan el día 8 que es el día sábado para que puedan aprovechar las ofertas recuerden que si ustedes tienen cupones de la caja roja pues obviamente les quedarán mucho mucho mejor sus ofertas con esos cupones combinándolos pero bueno vamos a comenzar aquí para que ustedes puedan ver qué es lo que les conviene hacer de compras de esta semana bueno vamos a buscar los primeros productos que les quiero compartir que son aquí de los productos de el charmín dicen que de 4 a 16 rollos me imagino que son estos que tenemos aquí ahí están estos productos 4 16 están una promoción gasta 15 y le dan 3 dólares en un y si vi aquí también está el bounty incluido vamos a ver de cuál es el bounty a ver si tenemos aquí en esta tienda no sé si hay o no si va a ser esto entonces bueno déjenme ver cuánto necesitamos aquí de agarrar para completar esta oferta sería la cantidad como nos dice requiere gastar 15 entonces serían la cantidad de 33 productos ya sea del charmín o de el banco que vamos a llevarnos aquí y este bueno nos llevamos uno de estos para mezclarlos con los cupones ok ahí está vamos a llevarnos aquí están los productos 33 productos del charmín o del bounty se nos hace un total por estos productos de 14 97 aunque nos faltan tres centavitos para completar la oferta ya se nos debe de imprimir nuestro y civil ya que si bien tiene la regla del 98 por ciento si nos acercamos 98 por ciento al precio pagar que en este caso son 15 ya se nos imprime nuestro y civil bueno aquí para estos tenemos cupones de los que recibimos en el libro del cliente recibimos cupones de un dólar para el charmín se podrían utilizar en este caso todos porque yo te agarré todos estos y uno para el banco que sería al menos tres dólares si ustedes llegan a tener un cupón de este de cosas para la como household lo puede aplicar aquí hay personas que me estuvieron mandando mensajes que tenían uno creo que en 20 o algo así bueno después de los tres dólares se paga por estos productos la cantidad de 11 97 recuerden que vamos a recibir tres dólares en un y civil por esta promoción nos queda por 8 97 divididos entre cada paquete cada uno de estos nos queda por 2 99 que no está nada mal ya que el precio déjenme ver cuánto decía que valía regularmente 7 99 entonces ahí está esta oferta creo que es el límite de una vez por tarjeta no les dije el límite pero permítanme checar por aquí donde está la el anuncio si límite de uno bueno esperamos que ahora si tengan rastrillos ya que les quiero compartir una oferta en rastrillos que nos queda súper bien nos puede quedar hasta gratis si es que ustedes tienen los este un cupón de gasta 20 y la rebajan 5 de su compra bueno aquí hay del de hombre esperemos que ya el de mujer también ahorita les comparto dice la oferta compra 2 y le dan 10 dólares en un y civil límite de una vez por tarjeta entonces aquí nos llevamos a ver si hay que llevarnos dos por en caso de que no haya el de mujer estos cuestan a 9 99 que serían los más económicos disculpen que los moví súper feo y vamos a ver si hay de los de mujer para que vean la otra opción que ustedes pueden agregar si no hay de mujer no aquí no va a haber del venus de 9 99 sería este que ustedes necesitaría de agarrar pero no hay entonces bueno vámonos con estos de caballero aquí este nos vamos a llevar la cantidad de dos verdad en dos de ellos se nos hace un total de la cantidad de 19 98 aquí si tiene el cupón de 5 de descuento en la compra de 20 ya lo puede aplicar y le quedarían con ganancia los productos sin cupones serían esa sin cupones de la caja roja perdón serían 19 98 para esos productos recibimos cupones ya sea que el cuente el de hombre o el de mujer cupones de 3 dólares de descuento estos cupones se recibieron en los libros de el safe del 4 11 después de rebajar 6 dólares en cupones pagamos por esta oferta la cantidad de 13 98 recuerden que nos van a estar dando lo que nos dice la promoción aquí 10 dólares en un easy be por estos productos después de los 10 dólares de easy be los productos nos quedan por 3 98 divididos entre los 2 a 1 99 cada uno pero como les digo si tiene el cupón de 5 en 20 estos productos le quedan totalmente gratis y con una excelente ganancia aquí mis amigos otra oferta que les voy a compartir es aquí son los productos del post estos productos del bus nos dice la promoción de la siguiente manera cuando usted compra la cantidad de 4 le van a dar un easy be de 8 dólares aparte están a comprar uno y uno nos queda a mitad de el precio este precio va a variar de tienda a tienda entonces ahí pues usted va a tener que sacar su propia matemática aquí ya les he dicho siempre se me hace que es un poquito más caro el precio que tienen aquí es de 9 29 2 se van a pagar a ese precio de 9 29 los otros que me quedan a mitad de precio me quedan por el precio de 4 64 en los cuatro productos ya sumando los todos se me hace un total de 27 con 87 para ellos llegaron cupones este fin de semana en el 5 2 de 5 dólares de descuento son buenísimos los cupones déjame se los muestro de 5 en 2 vamos a utilizar dos de estos cupones ya que llevamos cuatro productos después de rebajar los 12 me rebajan 10 dólares si usted no tiene ningún cupón de la caja roja aquí a esta oferta le toca que pague usted la cantidad de 17 87 recuerde que va a recibir 8 dólares en un MCV por esta promoción y nos quedan por 9 87 divididos entre los 4 a 2 62 perdón 2 dólares con 46 centavos cada uno 2 46 pero si usted llega a tener al igual que yo este cupón que nos dice que es para bebidas de el boost proteínas y esto dice de 4 en 20 lo puede aplicar aquí en la compra junto con los dos cupones de 5 dólares lo que usted le va a tocar a pagar será la cantidad de 13 87 recuerde que recibiríamos aquí nuestro ccv de 8 dólares haciéndolo la oferta al final la cantidad 5 de 5 87 divididos entre los cuatro productos cada uno de estos productos nos queda por un dólar con 46 centavos así es que buena oferta aquí para aprovechar otra promoción que les recomiendo aprovechar aquí si tiene los cupones sería aquí en los productos del alif estos productos están a compra 11 nos queda a mitad de precio cuando gastamos la cantidad de 20 dólares nos van a dar lo que son y si vi de 7 dólares la oferta es límite de una vez por tarjeta bueno aquí los productos el precio que tienen estos serían de 8 dólares con 79 centavos para esto se van a comprar uno a mitad de precio uno a precio regular el que nos queda a mitad de precio nos queda por 440 y el otro como solamente llevamos uno no lo cobran a precio regular también entonces hay unos 13 nos haría un total de 21 dólares con 98 centavos para eso es este fin de semana se recibió cupón de 3 dólares de descuento que sería este se van a utilizar tres de ellos y se rebajarían 6 dólares en cupones nos toca ya pagar a nosotros si no tenemos ningún cupón la cantidad de 12 98 recuerden que nos están dando nuestro y si vi de 7 dólares por realizar esta oferta después de los 7 dólares esta promoción al final nos queda por la cantidad de 5 98 divididos entre los 3 a 1 99 cada uno que no está mal el precio ahí pero si usted llega a tener un cupón de la caja roja por ejemplo como este que tengo yo de 4 en 20 para reducir de para cosas para reducir el dolor aplique este cupón de 4 dólares le va a tocar usted va a pagar la cantidad de de este 8 98 recibimos 7 en unis y vi haciéndolos por 1 98 divididos entre los tres paquetitos a 66 centavos cada uno lo cual es un precio súper súper bueno aquí para esta promoción aquí en el área del shampoo tenemos diferentes promociones también que les voy a estar compartiendo vamos a hacer una mezcla si es como nos queda mejor con un cupón de 4 en 18 no sería súper bien esta oferta déjenme les comparto cuáles son los productos que vamos a aprovechar bueno los primeros productos que vamos a poner en nuestro carrito serían los de l'oréal el l'oréal están a 2 por 8 para esto recibimos un icv de 3 dólares al comprar 2 y tenemos cupón de 3 en 2 que ahorita se los comparto están los periódicos de este fin de semana nos quedan a 2 por 2 o a 1 dólar cada uno bueno nos vamos a poner en el carrito como les digo todos productos porque vamos a hacer una combinación aquí nos queda súper bien con el cupón que casi nos dan el de 4 en 18 para que este pues sería la mejor manera de utilizar el cupón sería este para esos productos enseguida vamos a llevarnos también otra promoción que serían cualquiera de estos cualquiera de estos ya sea el carnier frutix o el carnier joven si ustedes me preguntan pues les recomiendo mejor llevar lo que es el el carnier el el frutix digo el hoplens porque es un poquito más caro entonces aquí esos productos dice que tienen el precio de 2 x 7 compra 2 le van a dar un icv de 2 dólares y también para esos viene el cupón de 3 dólares de descuentos en los periódicos del fin de semana entonces bueno aquí yo me voy a llevar la cantidad de todos y ahorita les comparto también el cupón que se utiliza para estos productos haciéndolos solitos si les compras solitos a un dólar cada producto entonces el cupón para ellos es el siguiente sería este cupón de 3 dólares de descuento el último producto que vamos a agregar aquí serían los suave el suave y nos dice están a comprados le dan dos dólares en un icv aparte nos dice que están a dos por seis y cuando compramos dos también tenemos cupón para ellos bueno aquí nos vamos a llevar este de los que sean verdad esos o estos vamos a llevarnos dos serían seis dólares les comparto el cupón que vamos a estar utilizando también salió este fin de semana por igual de tres dólares de descuento se pagarían tres recuerden que vamos a recibir dos dólares en icv nos quedan por un dólar o 50 centavos por producto y el cupón que se utiliza para esta oferta sería este entonces bueno como les dije desde un principio esta promoción nos queda bien si ustedes llegan a tener este cupón de 4 en 18 para shampoo se junta todo se juntan todas las cantidades vamos a sumar aquí lo que es el suave dijimos 6 dólares el gallego frutix o joven 7 dólares y el l'oréal 8 dólares en total son es un total de 21 dólares para eso tenemos cupón de 3 3 y 3 aparte el cupón de 4 en 18 nos tocaría pagar por esta oferta la cantidad de 8 dólares nos estarían dando dos dólares por el suave nos estarían dando también lo que son dos dólares por el ganier y nos estarían dando por el l'oréal tres dólares después de todo eso el reembolso nos toca apagar por esta oferta sólo un dólar divididos entre los seis productos nos toca a pagar 16 centavos por cada uno de ellos lo cual está un precio súper súper bueno para esta promoción así es que si tiene este cupón no se la piense y haga esta oferta que les quedaría súper súper bien aparte todo esto cuenta para el club de la belleza de civiles recuerde eso y bueno mis amigos otra oferta que les voy a compartir serían los productos de el chai los productos del chai y los productos del gain están incluidos esta promoción este nos dice gasta 20 le dan 5 dólares en un y civil y los productos dice que cuestan el precio de 11 99 bueno nos vamos a llevar a 11 11 94 perdón 11 94 entonces bueno aquí nos vamos a llevar un producto de estos vamos a echar uno y también vamos a vamos a llevarnos para completar la oferta nos conviene este llevarnos lo que son los chai de estos chiquitos estos también cuestan el precio de tanto como el gain a 494 si se quiere llevar el gain se lo puede llevar nada más que para eso los cupones son de menos valor entonces aquí nos conviene mejor el original de estos entonces aquí bueno sería la oferta de la siguiente manera comprando la cantidad de tres productos se nos hace ya en un total ahí de la cantidad de 21 82 para esos tenemos cupones del libro del piense que son de tres dólares de descuento para el bote grande que sería para ese cupón de tres dólares o también revisen para ver si están para imprimir en cliente every day puntocom después para los productos estos de los tipos tenemos cupón de todos dólares que debo de traer por aquí bueno esto se quiere llevar las tibas sería esto que creo que no me traje el cupón de las esas chiquitas pero para eso hay cupón acá hasta de dos dólares de descuento para estos y enseguida para el otro producto utilizamos un cupón de los que están digitales después de rebajar esos cupones nos toca pagar la cantidad de 14 82 recuerden que por esa promoción nos van a estar otorgando lo que son cinco dólares y el unicid después de esa oferta al final nos queda por la cantidad de 9 82 divididos entre los 3 a 3 27 cada producto para el tan grande se me hace buen precio para los chiquitos no tanto pero si llega a tener un consejo de la caja roja como de cosas de lavandería que lo pueda mezclar aquí les quedaría pues súper bien esta promoción los games y se los quiere llevar se puede llevar pero para esos cupones de un dólar entonces sería un dólar más cara la compra pero si quiere llevárselos bien también los puede meter ok y bueno mis amigos pues estas son algunas de las ofertas que tenemos para esta semana en la tienda de cbs trate de aprovechar si ustedes les interesaron algunas de las ofertas que les compartí como les digo si tienen cupones de la caja roja que puedan mezclar en la oferta obviamente les va a quedar mucho mucho mejor así es que saquen la ventaja que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós